La Asamblea Estudiantil fue convocada por el Comité Electoral para la Elección de la Federación Universitaria Local 2022-2025 con el único tema de la aprobación de la convocatoria a elecciones de la Federación Universitaria Local. Este es un tema enteramente estamentario, un tema completamente estudiantil dentro de las normas y normativas de la autonomía universitaria los estamentos tienen la forma y la libre elección de elegir sus representantes. Nosotros nos encontramos a las puertas de un Congreso Nacional de Universidades y es por eso que se tenía que llevar a cabo, o se tiene que llevar a cabo la renovación de la FUL para también tenerse convocatoria a elecciones. Lamentablemente este hecho contra todo lo previsto se ha desencadenado en un desastre porque ha habido un acto delincuencial, que no lo puedo llamar de otra manera porque no puedo concebir dentro de mi mente de que un universitario atente también contra otro universitario. Y es por esa razón que nosotros viendo ya la magnitud del problema hemos recurrido al Comandante Coronel Bernardo Isnaldo para que nos pueda apoyar a este desastre que estábamos viendo porque nosotros como universidad y como autoridades nos hemos visto imposibilitados de poder actuar de manera profesional y quiero destacar y ponderar la labor que ha tenido la policía inmediata para que nos ayuden a evacuar a los afectados a través de la FELC, a través de la partición de bomberos. Han ocasionado una avalancha humana, lastimosamente han dejado a más de 50 personas heridas tenemos ya lastimosamente 4 personas que han perdido la vida, que están en el seguro universitario ya el comando ha dispuesto que las unidades investigativas ya tomen cartas en el asunto se ha hecho ya el registro del lugar del hecho vamos a ver, a identificar a la persona que habría hecho detonar esta granada lagrimosa. Coronel, ¿puede elevar el número de muertes? Bueno, actualmente tenemos ya 4 personas que han perdido la vida lastimosamente estas personas no tienen identificación estamos haciendo que a través de los mismos compañeros de la universidad puedan lograr identificar a estas personas tenemos una lista ya de personas heridas que en minutos más vamos a dar a conocer esa lista que tenemos del seguro universitario donde se encuentran más de 52 personas internadas en este momento ¿Puede elevarse el número de muertos, coronel? Según la entrevista realizada con el médico de turno la persona que ha fallecido recién estaba en terapia intensiva no tenemos más a universitarios que estén en terapia intensiva todos ya han sido, están estables obviamente sí, una gran mayoría tiene fracturas en diferentes partes del cuerpo pero esas personas ya están estables ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.